Exactamente, se llevó a cabo en la terminal de ómnibus de Mendoza, en el interior. Allí trabajó conjuntamente en este operativo la policía de Mendoza, trabajó Gendarmería y la PCA, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Concretamente se realizó este operativo por el Ministerio de Seguridad de la Nación en un colectivo de una empresa, se controló a los pasajeros, equipaje, Noelia, y encomiendas. La Policía Federal trabajó con un guía acompañado de un CAN de rastreo, quien marcó una caja que tenía algo sospechoso. Inmediatamente, con el escáner de la PCA, pasaron todas las cajas, por ese escáner pasan todas las cajas y en cuatro de estas cajas aparecieron envoltorios que tenían una forma extraña, similar a estupefacientes. Se hace una consulta con el Juzgado Federal en ese momento y se abrieron las cajas. En el interior, ¿qué encontraron? Gran cantidad de dinero y dólares, también medicamentos. Una suma de dinero estimada en los 125 mil dólares. Luego, en dos cajas, como recién lo advertía, también encontraron medicamentos que iban a Jujuy, de manera irregular. ¿Por qué irregular? Principalmente eso se traslada, digamos, de droguería a farmacia. En esta oportunidad, de particular a particular. Esa caja contenía un derivado de anfetaminas. Si te parece, vamos a compartir la entrevista que mantenía nuestra compañera Sofía Fernández con un policía, el comisario de la Policía Federal, con quien pudo dialogar. Fabricio Britos dialogó con Canal 7. En este caso en particular, la perra Lacan Morena, de Policía Federal, indicó a su guía, en lo que sería la revisación de lo que es bultos, que posiblemente podría haber estupefacientes. Por tal motivo, se le dio intervención a la Justicia Federal, que tiene asunto en este tema, que es el doctor Bento, y la Secretaría de la Doctora Curri. Se hizo la apertura de los bultos y fue habido dinero y fue habido medicación que se relaciona con el Conacepam. Todo esto está en materia de investigación. La particularidad del asunto es que estamos hablando de una suma importante de dinero, que sería de moneda corriente, que casi van a los 2 millones de pesos. Dólares en 125.000 y lo que sería medicación relacionada a lo que es ansiolítico, sería preferentemente. Pero bueno, todo esto está en materia de investigación. ¿Esto venía con destino a la provincia de Mendoza o tenía otro destino? Viene con destino a la provincia de Mendoza. ¿Y de acá se iba a otra provincia? Eso está en materia de investigación. Estamos mirando quiénes son los que, de dónde se expidió y hacia dónde va dirigido.